¡Niños! ¡A cenar! ¡Si hay algo mejor en los regalos de Navidad, en la cena de Navidad! ¿No es fabuloso reunirnos para una maravillosa cena? Creo que es lo que más me gusta de la Navidad. ¡Oh! ¡Rico pa! ¡No! ¡Tengo aquí! ¡Tengo aquí! ¡El pavo está muy bueno! ¡Tu salsa nunca tiene grumos! ¡Nos encanta tu pavo, tía Daisy! ¡Donald! ¿Están disfrutando mi cena de Navidad? ¡Eso es otro que mías!